Hola vecinos, en Pielagos tenemos una verdadera joya de la naturaleza, el Parque Natural de las Dunas de Lincres y Costa Quebrada. Nuestro deseo es que pronto forme parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Detrás de este proyecto hay un equipo de personas que llevan trabajando mucho tiempo intensamente, liderado por la Asociación Costa Quebrada, a quienes agradezco su labor. Desde nuestro compromiso con el medioambiente, nos centraremos en su mejora integral y un mantenimiento constante. Impulsaremos la creación de un centro de interpretación del Parque Natural y un aparcamiento disuasorio, priorizando la integración medioambiental. También mejoraremos la accesibilidad de las playas, instalando papeleras, conservando las fuentes, añadiendo más duchas y facilitando el transporte público. Además, crearemos senderos peatonales y ciclables seguros. Nuestro objetivo es convertirnos en un referente del turismo sostenible y de calidad. Con vuestra ayuda lo lograremos. Pielagos lo arreglamos entre todos.